Y de por sí, parece que aventó al matadero, al pobre de Juan Carlos Osorio. Y digo pobre porque en verdad, esto de seguir sacando los consensos o las encuestas o los reportajes de color, que lo vi en un par de medios de nadie conoce a Osorio, ya sabemos que el mexicano promedio no conoce quién es Juan Carlos Osorio. Pero no por eso lo vamos a desgarrar. Seguramente también tú preguntabas, ¿quién era Ben Goranarickson? Y no lo conocía. Entiendo perfectamente que esos perfiles, a lo mejor para el grosor de la población o de la gente que le gusta, el tema de la selección mexicana es un completo desconocido, pero de eso estar golpeteando, golpeteando, es lo que creo yo que Guillermo Cantú con estas declaraciones, dice a ver, ojo, es muy difícil ganar, todos han perdido ahí. ¿Tú crees que se está jurando en salud? Yo creo que le están diciendo, a ver, señor, no creo que le estén pidiendo, no creo que sea factor de una toma de decisiones, una derrota en Honduras. Pues fíjate que yo exactamente es lo que estoy criticando, que empecemos a estircular, y que empecemos a administrar los juegos y los puntos.